¡Hola suscriptores Chidoris! Bienvenidos a un nuevo video. No olviden seguir mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Los enlaces lo encontrarán en la descripción de este video. 7 Voces Detrás de los Dibujos Animados Número 7. Buscando a Nemo. Es una película animada de la compañía Pixar, estrenada en el 2003 y ganadora de un premio Oscar entre otros muchos. El actor de doblaje detrás del personaje principal Nemo es el mexicano Guillermo Aponte de 26 años, el cual también se dedica al teatro al inicio de su carrera. La mayoría de sus trabajos fueron para Disney y hasta que tiempo después empezó a ser llamado por distintas producciones y entre otros estudios de doblaje. Actualmente se encuentra dando curso de doblaje y también se dedica a su canal de YouTube, donde habla sobre su trabajo con Disney, haciendo reseñas de película, yendo a viajes y a eventos promocionados por la compañía. Miren, lo que voy a hacer aquí es leer mi guión para... ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me salió bien! ¡Me salió bien! Número 6. Gravity Falls, un verano de misterio. Es una serie animada estadounidense de Disney, emitida por primera vez el 15 de febrero del 2016, el cual narra la historia sobre un pueblo ficticio llamado Gravity Falls, en donde los hermanos Deeper y Mabel pasan curiosas y misteriosas aventuras a medida que tratan de develar oscuros y extraños secretos que envuelven a varias personas, lugares y situaciones del pueblo. El actor de doblaje detrás de Deeper es el argentino Alejandro Grau, el cual además es locutor, cantante, director y dibujante. Mabel, jamás adivinarás lo que encontré en la tienda hoy. Es mi juego favorito de vocabulario fantástico, niveles infinitos y papel cuadriculado. Mientras que quien hace la voz de Mabel es también la argentina sol nieto de 41 años. ¡Es verdad, soy yo también! ¡Les mando un beso enorme a todos! Número 5 Un show más Es una serie animada de Cartoon Network, emitido por primera vez en el año 2017, el cual trata de un arrendajo azul y un mapache, los cuales trabajan en un parque y pasan sus días tratando de conseguir dinero y entretenerse por cualquier medio. Arturo Cataño es el que le da la voz a Mordecai, desde la primera temporada hasta el octavo. Actualmente, dirige una empresa internacional y en estos proyectos también cumple la función de director, traductor y adaptador de doblaje. Mientras que la voz detrás de Rigby es Moisés Iván Mora, un mexicano de 43 años, quien además se dedica a la actuación y dirección de doblaje. ¡Les mandamos un saludo! ¡Yo soy Rigby! ¡Y yo soy Mordecai! Estamos muy contentos de que nos sigan, de que nos den sus opiniones, sus críticas y les mandamos un saludo aquí desde México, Distrito Federal. ¡Saludos desde México! Otra vez, otra vez, otra vez. Una, dos, tres. ¡No! Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. ¡Adiós, tu tipo América! ¡Bye! ¡Adiós! Número 4. Patricio Estrella. O mejor conocido simplemente como Patricio. Es un personaje de la serie animada Bob Esponja y es el mejor amigo del protagonista principal. A pesar de no ser el personaje principal y a veces de no aparecer en algunos episodios, se ha ganado el cariño del público. El encargado de prestar su voz para este personaje es el venezolano Paul Silvester Gilman, de 58 años. Desde la primera temporada hasta la tercera, actualmente, se dedica a dirigir programas de radio en su país natal, así como conduce en un espacio televisivo de música rock. ¡Oto la voz de Patricio Estrella en Bob Esponja! ¡Solo deseo invitarlos a que disfruten de la primera de la película el 7 de febrero! Número 3. Hora de Aventura. Es una serie animada transmitida por el canal de cable Cartoon Network. Se estrenó el 5 de abril de 2010 en Estados Unidos y el 8 de agosto del mismo año en Eastbourne, América. La serie finalizó el 3 de septiembre de 2018, con un total de 9 temporadas y 283 episodios emitidos. La serie sigue las aventuras de Finn, un adolescente, y su amigo Jake, un perro con poderes mágicos, capaz de cambiar de forma, aumentar de tamaño y estirarse a voluntad. En un inicio, la dirección de doblaje de la serie estuvo a cargo de Oscar. Durante este periodo de dirección, la serie estaba doblada con un lenguaje coloquial mexicano, añadiendo comúnmente jergas y muletías mexicanas, e incluso añadiendo algunas referencias a lugares de México o a la cultura popular mexicana. Quien dio la voz a Finn fue Antonio Toledano, un actor de doblaje mexicano de 22 años. Comenzó su actividad en el doblaje de voz desde muy pequeño, y aunque su actividad no fue constante hasta el año 2000, cuando decidió dedicarse profesionalmente en el doblaje de la voz. Mientras que detrás de la voz de Jake, es el director de doblaje José Arenas de 45 años, quien empezó en este mundo desde 1992. Número 2. Peppa. También llamada Peppa la Cerdita. Es una serie animada infantil estrenada en el 2004, y recién emitida en Hispana América dos años después. La serie fue doblada originalmente en Venezuela en el año 2006. Leisha Medina Torrealba fue a quien dio la voz a la cerdita en sus inicios. Sin embargo, luego el doblaje fue realizado en México por Aurimaya de 14 años, una joven actriz mexicana, el cual trabaja para muchas series transmitidas en Discovery Kids. Hola Isaac, soy Aurimaya en la voz de Peppa, y te quiero muchísimo. Gracias por todo el apoyo. Número 1. Masha y el oso. Es una serie de televisión infantil rusa. Está basada en una niña llamada Masha, que vive en el bosque con sus mascotas. Un perro, una cabra y un cerdo. Ella obliga a los animales del bosque a que jueguen con ella. El oso casi siempre intenta evitar que Masha se meta en problemas, pero con frecuencia, el oso acaba siendo víctima involuntaria de las travesuras de la niña. En un inicio, la encargada de dar la voz a Masha era Giselle Nieto, una actriz de doblaje de Los Ángeles de 15 años. Luego fue retirada, debido a que él estaba cambiando la voz por la pubertad, y fue reemplazada por la estadounidense Isabel Kefe, de la cual poco se sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!